Muy bien, nos encontramos en esta linda noche aquí con Juan Fernández, obviamente también con Rosana Pedizano, que son, y todo el equipo de la comisión, que es, bueno, una nueva comisión que ha luchado muchísimo, obviamente, para poder llegar hasta acá. Así que, bueno, queremos que nos cuenten un poco de este evento que se está llevando a cabo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Este evento que estamos haciendo es para el barrio, que es un carnaval que hicimos, que en años no se han hecho acá en el barrio. Pero, bueno, es para que la gente disfrute, todo es gratis. Tenemos cantina, bueno, hay un par de artistas, que acá los tengo, que, bueno, los trajo a la comisión nueva, bueno, que son Néstor Robledo, Zuri Machado, que le agradecemos porque tomás el tiempo. Bueno, vienen los chicos de Farsante también a tocar, el chico de Martela, y una presentación también de los chicos de Chivilcoy, una murga que se llama La Junta Brava, que vinieron también, hacen un trabajo excepcional, porque si vienen, también con todo el esfuerzo de cada uno, como nosotros, esfuerzo, trabajamos, ¿viste? Y gracias a ellos por venir. Es una forma de juntar al barrio, ¿no? Exactamente. Yo creo que uno que conoce el barrio, que es del barrio, está bueno que haga esto en todos los barrios, no solamente en retiros. La unión del barrio con la gente me parece espectacular. Lo vimos desde temprano, por lo menos en los posteos de redes sociales, trabajando desde temprano, limpiando, haciendo todo, un trabajo realmente arduo. Sí, el trabajo que hicimos fue de la comisión, algunos vecinos, limpiando un poco el club, que había bastante para sacar de la calle, que, bueno, que ha quedado del pasado. Que, bueno, hoy a la mañana nos levantábamos, ayer, todos trabajamos y tuvimos todo el tiempo trabajando, ¿no? Que no vino alguien a dar una mano, solamente la comisión. Bueno, la expectativa es grande, ¿no? Para poder empezar, este es, creo que, el primer evento que hacen, ¿no? Sí, la expectativa siempre es grande, uno quiere que sea grande. Uno va luchando para lo mejor, ¿entendés? Entonces, pero bueno, espero que la gente nos vaya conociendo y que, ¿qué para ello? Sabemos un poco que tienen mucha sensibilidad social, que por ahí son muy sensibles con algunas cuestiones, porque ya los hemos visto trabajar, sobre todo, con, bueno, este proyecto de cumplir sueños, de tener bicicletas adaptadas para chicos, para niños, para niñas, adolescentes o adultos que lo necesitaban, y bueno, eso seguramente se va a plasmar en este tiempo que tengan como comisión. Sí, sí, en lo social vamos a trabajar igual, siempre. Para los chicos que tienen reducción, movilidad reducida, siempre vamos a trabajar, y para el barrio, para el que necesite, tanto de la comisión o de que hay el club, para el barrio siempre, en lo social siempre. Si tuvieran que pedir algo ahora, por ejemplo, o algo que necesitan, o algo que necesitarían para el barrio, tal vez, que en este poco tiempo que tienen como comisión han visto, tienen poco tiempo como comisión, pero tienen mucho tiempo en el barrio, o sea que saben un poco las condiciones o la situación del barrio, ¿qué pedirían? ¿O qué proponen? ¿Qué quieren ustedes para el barrio? Los proyectos ya tenemos todos, lo que pedimos es una respuesta rápida del municipio, porque nosotros hoy no podemos estar en la calle sin que nadie nos ayude, porque hoy tenemos el club cerrado, y me parece un despropósito que no den una mano. ¿No fue una decisión de ustedes, entonces, estrictamente hacerlo en la calle? No, de alguna manera, disculpame que me meta, soy parte de la comisión también, y lo conozco a Juan, somos prácticamente amigos hace un montón de años, y lo que fue la idea de esto es estar unidos, poder utilizar el club, tenemos muchos talleres, talleres de kidboxing, de fútbol, fútbol senior, queremos que el barrio esté unido y que los chicos estén riéndose acá, los abuelos vengan a jugar a las cartas, a compartir, queremos que el barrio esté unido y que haya unión entre todos, somos un barrio muy lindo, hay muy buena gente, hay gente grande acá, que está re contenta, ellos son unas personas excelentes que han ayudado, a chicos con discapacidades, que es algo que de corazón, la verdad te llega, te llega al alma, y por eso lo único que queremos es que no dejen usar lo que es del club, es del barrio, es de nosotros. Por el momento la llave no, estamos en la lucha, si hace 55 años fue comisión de fomento siempre, queremos que esto sea igual, que sea parejo para todos, sí, vamos a trabajar en conjunto con el municipio, pero queremos trabajar nosotros, no es que nos pongan, ahora se trabaja así, no, si 55 años para atrás se trabajó de una manera, bueno, y bueno, lo que no queremos es meternos en lo que sea política, porque vamos por lo social, que la gente, los nenes estén disfrutando, que vea algo diferente siempre el chico o la criatura. Fue una, digo, de las promesas de campaña de ustedes, digo, no un poco meterse tanto en la política, si bien uno tiene que trabajar de alguna forma en conjunto, pero bueno, tratar de tomar decisiones ustedes. Exactamente, para eso se forma una comisión, fuimos elegidos, fuimos elegidos por la comisión, por la gente, perdón, y bueno, queremos trabajar de esa forma, como una comisión, presentar los proyectos que teníamos y que tenemos y trabajar, no, 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 no queremos nada raro, no queremos trabajar socialmente. Bueno, hoy están de festejo, hoy hay que disfrutar. Sí, bueno, así cortamos porque así no se hace tan larga, porque no, esto, vamos a seguir. Hoy hay que disfrutar y hay que seguir trabajando. Sí, yo le quería agradecer a, acá que tengo todo anotado, a Juan Navarrini, que nos dio una mano, que Juancito es una excelente persona. Bueno, a muchos no nos va a gustar, pero lo vamos a decir, lo vamos a decir. A Carolina Rodríguez y su equipo que siempre están con nosotros al pie del cañón, porque no, lo que es política es política y lo que es social, nosotros trabajamos en la sociedad. Bueno, a Rodríguez, que nos prestó el carro, y a otro chico, Marcelo, no me acuerdo el apellido, bueno, no me acuerdo. Moral. Moral. Él sí, nos prestó el carro este, pero el otro muchacho trajo de otro lado otro carro. Bueno, no importa, dos carros juntos. Bueno, queremos agradecer a los vecinos porque nos prestaron a la luz, al vecino Jovet, a Gaby Ons, que siempre está al pie del cañón, un compañero más, que no está en la comisión, a Horacio Gauna, a Samuel Ons, que también siempre lo está ayudando, a Brian y a Costan Río, que son amigos. Bueno, agradecer a la Murga, a Junta Brava, porque vino hasta Salto, a Zuni Machado y a los músicos, a Néstor también, gracias, y a los farsantes de los miembros de la comisión. Y también a Ricardo Fernández, que siempre le está dando una mano. Bueno, todo para disfrutar ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Hasta qué hora se va a estirar esto? Hasta las 12. ¿Hasta las 12? Hasta las 12, pero si yo tengo que estar a las 5 de la mañana, de la mañana voy a estar, no tengo problema. Pero bueno, rige un permiso y hay que respetarlo. Chicos, la verdad que los felicito por el trabajo que realizan. Este es el primer evento de muchos, así que les deseamos lo mejor y que sigan trabajando por el barrio, que para eso son comisión ahora. Exactamente, muchísimas gracias a Cristina y a vos, que siempre están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!